Ni tole la que amo, ni tole la que amo, si Ni tole la que amo, ni tole la que amo, si Ni tole la que viti, va a vine la vamo Seré ma que amo, si Ay, 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 records Nako kendi ahankilokabirinwana makaya Tulakanya thareketikutomugan turilaka Balinameno pankyo sabuti Aritamumasanta Olenanale sunggula Nakariwa Yaha swangu Natuye kharakam khoani thabola Nare no matzung kuhu toka go nyonpe lan kirela Kumona sa moja Nage me guzo sovam laani Nase ase jangira malokom Nare naalaka Nasirile wango wango Nari sejiri da Nae guzo sovam laani ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te te lo hanke no nyantonga de sabon Osungula Elero naten a mi nge sana Yajila tere ti kumpetangu eviti Olé nonsombangu yichano mirumbangu na jishewa Olé nonsombangu yichano mirumbangu 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.